Un corazón tranquilo es mejor que una bolsa de dinero llena. Dice un gran libro, que el amor al dinero es el amor a todos los malos. El dinero, indispensable en nuestras vidas, pero no puede ser nuestro Dios. Muchas veces convertimos al dinero en nuestro Dios. Dios puede solventar muchas cosas, va a no darte paz espiritual. Puede quitarte algunas necesidades de tu vida, alguna necesidad en tu vida, pero no te puede dar amor. El dinero no compra sentimientos, el dinero no compra emociones. ¿Y de qué me sirven los sentimientos y de qué me sirven las emociones? Dicen muchos cuando necesitan dinero. Señores, el ser humano, por naturaleza, es un ser social. Y ese ser social necesita ser amado, pero de verdad. Si yo me amo a mí mismo, primero, tengo que tener ese ideal de que el dinero no lo es todo. De que el dinero no llena todas nuestras expectativas. Señores, el amor al dinero es el amor a todos los malos. Ten mucho cuidado con quitar a Dios, tu creador, de tu primer lugar por causa de ese dinero. Hay muchos ricos que están ansiosos de ser amados y no le causa mucha sensación el dinero. Algunas veces el dinero también los frustra. Momentos de sabiduría con el profesor Hermes José González. Pon primeramente a Dios en tu vida y verás cómo se añaden las cosas.